No tira balas, pero es un cañón. No es de pochita, pero es la campeona. Ella no es rey, ni tiene su corona. No vive en Cuba, pero le hacen cola. Ella es fina, pero cuando toma. Ella calienta, se va a lo más bajo, se descontrola. ¡Qué escándalo! Ella no es policía, pero para el tráfico. Se toma un pan de tragos y se me va a pardón. Toma una pistola, se me disparó. Ella donde quiera toma un traje. Después de la segunda raya, se prende y calienta. Me dice, por tanto ya, que voy a calentar con mi papaya. Después de la segunda raya, se prende y calienta. Me dice, por tanto ya, que voy a calentar con mi papaya. Me voy a calentar con mi papaya. Es la que me mata y es la que me troca. Pero su problema es que se pone mala copa. Se da dos tragos y la niña se bota. Y la juega con esta y la juega con la otra. Se pone celosa. Todo se equipico. Me dice, no te luzcas, que me publicas. Y bájame la voz, déjate jueguita. Que la culpa es tuya por hacérmelo tan rico. Me dice, no confunda. Me dice, no confunda. La tumba con la guanacha. Es una cosa serena. Serena. Y otra cosa borracha. Que escándalo. Que ella no es policía, pero para el tráfico. Sí. Se tomó un par de tragos y se me va pa' dos. Pa' dos. Tomó una pistola, se me disparó. Que donde quiera tomar un choc. Se prende y calienta la guanacha. Se prende y calienta la guanacha. Me dice, ponte en talla. Que voy a calentar con mi papaya. Se fue la segunda guanacha. Se prende y calienta la guanacha. Me dice, ponte en talla. Que voy a calentar con mi papaya. Que yo te veo un poco confundida. Y voy a decirte una cosa. Tu papaya no pesa 40 libras. Y tampoco te dicen la diosa. Es po 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 po. El chulo le da a la tonta. La tipa se carimbó. Me voy a pedir ahora, no voy a perdonar que ninguna falta. Dale mal. Que duele más jabones la de caca. Si yo te tiro la gota. Pa' que tu tiras la larga. Dale mal. Que duele más jabones la de caca. ¡Aguoba que se calma! Dale pa' allá, que duele más orrera de caca Oye que por borracha, por pedazca, oye Dale pa' allá, que duele más orrera de caca Dale pa' allá, que duele más orrera de caca Ya es menú, sí, papi No vay aapiros, Niagara Piesta Otra ma con Rayo, mao Mi hermano, dile tú Oye, cómo es que lo hago Matelito, no hay pipo